Un vendedor de artesanías tiene en stock 600 fuentes de greda a 800 pesos cada una. Un comerciante ofrece comprarle el 60% de sus productos si le hace un 15% de descuento en cada unidad comprada. Si el vendedor acepta la oferta, ¿cuánto dejará de gana? Entonces, si la persona vendiera el 60% de los productos, lo vendería a 800 pesos. Si lo vendiera normalmente, entonces veamos cuánto es ese 60% de 600 fuentes. Nos quedaría entonces 360 fuentes, eso es lo que va a vender. Veamos cuánto es eso por el precio unitario. Sería 36 por 8. Serían 2, 8, 8. 3 ceros más. Entonces nos daría 288 mil pesos. Eso es lo que la persona va a vender si es que lo vende de forma normal. Pero, están ofreciendo que le van a comprar las mismas 360 fuentes, pero con un 15% de descuento. O sea, en el fondo tenemos que ver cuál es el descuento con respecto a lo que lo va a vender normalmente. Entonces sería el 15% de ese precio. Porque vamos a rebajarlo un 15%. Se simplifica y nos queda 288 por 15. Nos quedaría 4, 3, 2, 0. Y un 0 más, 43.200. Y ese sería entonces el descuento o lo que va a dejar de ganar respecto a si lo vendiera de forma normal. Gracias. 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 Gracias.